El ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez Araguayán, el pasado sábado inspeccionó las obras del sistema hidráulico Yacambú-Qibor, embarquecimiento Estado Lara. Este proyecto está enmarcado dentro del Plan Nacional de Aguas aprobado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para la recuperación de todas las hidrológicas del país. Con esta puesta en marcha, se aumentará en un 900% la producción de la agricultura del Estado Lara. Seguimos trabajando en mejora del servicio del pueblo.